Así que no vamos a hacer alcalabía, yo quiero una bulla, yo quiero una energía Y el que no haga bulla es un policía ¿Cómo está? ¿Qué es lo que pasa? Nobreu y todo cierto se encomoda en su casa Esto es lo que está en el resto, con cariño, retuéndome al papá, a mamá y para este niño Esto es lo que digo, claro, relajado, rudo, como en Argentina muero, boludo Obvio, y eso de verdad, yo lo puedo hacer con toda la capacidad Les damos la bienvenida, por acá los que visitan y también por acá a Vallejo Parco Nos viene, ese es el lema, tenemos a Inglaterra, Medellín y también a Cartagena Yo lo puedo hacer para que eso fluya y para los videos yo quiero una bulla ¿Quieres una bulla? ¿Quieres una bulla? Siempre que yo canto dejo que todo fluya Veo el caballero que no se entiende, viene de la tierra de Cune y de Inglaterra Dale, ay hermano, bro, ay lo hago muy bien en la improvisación Casi se me va la clave en el hoyo como a Tiger Woods You from England, the land of Robin Hood Venga por favor, sin previo aviso Un pasito para adelante para todos nos darle un permiso Por favor, es lo que se rapea, desea, deja, vea Al que no causamos que crea Esto es lo que hacemos en el vecindario Es que si hace tanta gente, son que se apoya en el barrio Esto es lo que diga y para que fluya Se apoya en el arte independiente, legal y en esa huya Wow, porque nadie es estrella, porque de verdad la vida es muy bella Hermano, usted viene con ella Usted tiene buenos gustos, no le gustó los de ella Pero créeme, aquí va pasando La gente que visita en eso, yo la sigo saludando Las manos arriba, que eso prevalece Si yo digo comuna, la gente dice trece Comuna, comuna Ese es el estilo que ahora prevalece Comuna, comuna Y una huya bien fuerte, que eso me enorgullece Vale, ya que ya lo hacemos discípulos Yo le canto ya a la chica, la que tiene ya los rulos Yo te canto, mi reina en la punta de la pirámide Tienes un ángel, te cuentas en la cúspide Y te lo digo, cuando canto ya acelera Yo le canto al pasero que tiene la calavera Con este hermanazo calavera Así bueno, le canto a la chica Mira, este hermano te pregunta de dónde viene Es un show que se hace y que no entiendes Esto es lo que digo, claro, presumido Se cae callado, pero igual a la trece sea bienvenido Esto es lo que digo por naturaleza Yo con el micrófono y en la mano, que de la cerveza Está sofrosa y que me discrimina Ahorita te arreglo las uñas, va a estar felina Va a estar felina y eso es lo normal Hay algo que hasta flaca yo le voy a preguntar No conoces una veterinaria para llevar a los perros Que te voy a asostar, lo sabés Porque sigo el rastro, porque improviso Estás aquí en la pista, yo la gasto Ese es el rastro, la chica está aburrida Porque para niños está buscando balas Se que mira, van juntos con la placa de la esquina Se nota que ella es una belleza femenina En serio, se ve acá diferente Yo tengo aquí un beso, lo malo que me transmito corriendo Esto es evidente, para cantarte ya se enciende Yo le canto al hermanazo con la camisa de verde ¿Cómo estás hermanito? ¿Sale bien ridical? ¿Te gusta el verde o apoyas al nacional? ¡Ey vamos! Yo lo compongo cacho Pregunto yo dónde son Directo de D.Picacho ¡Ey! Esta vaca es muy bien en serio Me encanta también escuchar mujeres Esto es lo que yo propongo Yo me dispongo Le damos toda la vida en la casa También la compongo Esto es lo que sale Este es el colapso Y por ustedes que suene El fuerte aplauso El fuerte aplauso Porque se nota con la mujer Pero no con la suegra Yo no estoy trago Otra con prom es gay Pero es obvio si Papá está de guayau ¡Ey! Esa es la crónica Mi hermano porque está aburrido ¿Con la suegra o por la tóxica? Con la suegra o por la tóxica No lo sé, es coherente Te ves inteligente Y no hablo de los lentes Mi reina Quiero verte diferente Te bajas del tapabocas O te faltan cuatro dientes No lo sé Yo me quiero hacer No me hace acento Yo le cuento al caballero Tiene la camisa roja Le cuento a ella y a él Al panty panty Tranqui Yo le cuento a la chica La de los yanquis La de los yanquis Claro Este es el Gucci Y por aquí pasamos El de Gucci y Gucci Este es el amigo Y en el barrio ¿Qué parece? Si yo digo Pamuna Ustedes gritan 13 Pamuna 13 Pamuna 13 Este es el estilo Que para comunes Comuna Comuna Y el aplauso Por los días Que también se lo merecen Yo no sé Que se lo merecen Esas energías Yo no puedo hacer Es lo que sale del alma Quiero que la gente Siga con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Ese es el flow Que ahora sale del alma Aquí la termino Y tomo el descanso Y si les gustó Para ustedes Los aplausos Familia Principalmente su educación Ha sido Lo más admirable La verdad A quienes se pueden valorar Nuestra forma de trabajar Aquí va a estar El tinto voluntario El amigo lo va a ensar Y lo va a pasar Por ahí Y en las redes sociales Y en las redes sociales Gracias.